¿Cómo está el grupo de 11? De San Luis Potosí. Somos originales de San Luis Potosí. Oye, muchas gracias por los obsequios, eh. Nos trajeron unas locioncillas ya usadas, ¿no? Ya cansadonas, pero... No, muchas gracias, de veras, eh. Y este... ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Guadalupe Guevara, soy vocalista de Brinz. Se dicen Lupita. No, Lupito. Me dicen El Pillo. ¿Y luego? Gerard Chagirre, vocalista de Brinz. Eso, ¿y luego? Mi nombre es Juan Guevara, baterista del grupo. ¿Sí se nota? Fíjate, ahorita nos dimos cuenta que él es el baterista. Ay, qué bueno que lo hacía. Pensamos que era el de teclados, ¿verdad? ¿Y luego? Hola, mi nombre es Mauro Pasadas Suárez. ¿El bajo? La guitarra. No, que el bajo no vino, es a lo que me refiero. Que nomás vinieron ustedes. Oh, sí, sí. Pero no, si vino el bajo, míralo, aquí está. Es el picudo. ¿Y tú? Yo soy Claudio Pablo. Claudio Pablo. Exacto. Ah. No se le nota. Claudio Pablo. Hágame usted el favor. Oye, este... ¿Y luego qué? ¿Cuántos discos van? Pues llevamos hasta ahorita, llevamos seis discos. ¿Ya seis? Seis discos y pues estamos muy contentos ya que la gente ha aceptado nuestro material. Y buenos números, ¿eh? De veras. ¿Ahorita cuál están promocionando? Ahorita tu traición, es el más reciente. ¿Mi traición? No, tu traición. Por eso, mi traición. Por eso, tu traición. ¿Mi traición? ¿Qué estoy diciendo yo? Mi traición, mi usted, este es el disco, lo puede encontrar en cualquier lado. Va a encontrar una bella señorita que está así, a la entrada de donde venden los discos. Y la pierna, chéquela usted. Casi nadie ve el disco porque como va en tanga la señorita, entonces es una bronca. No, pero muy bien, ¿verdad? ¿Cuál es el que más ha funcionado de ustedes? ¿De temas? No, de ustedes. Ah, de ustedes. ¿El que más funciona? Los cinco. No, no, los temas, ¿cuál es el que más ha pegado? Bueno, pues el tema del disco pasado fue El Amor Prohibido, que pues gracias a esa canción nos abrió la puerta y se casó en toda la República Mexicana y en Sudamérica. No me digas, ¿dónde van a estar próximamente? Bueno, pues próximamente estamos preparando para una gira por Sudamérica, vamos a Argentina, Paraguay y Bolivia. Y... ¡Uh! Cuando llegues por Brasil me avisas. Oye, trajeron regalitos además, ¿verdad? Claro. Sí, o estos se los volaron de allá, ¿no, verdad? No, eso no lo mostramos. A ver, Mario. Señor. Te voy a aventar los perros. No, claro. Muchas gracias. Luego, uno suelo. Aquí no me hace el favor de pasar el corejillo de allá. Mira, a ver a qué hora, ¿eh? A ver a qué hora. Mira, viene como asustada ella, ¿viste? ¿Estás asustada? ¡Ay, qué horrible! ¿Eh? Ponlos separados para que no se peleen. ¡Feliz cumpleaños, hijo! Mira. Lo que te mandaron tus tíos. Tus tíos, los brindis. Los brindis. Qué bueno, muchachos, de veras. Es un supergrupo. Muy bonitos temas, ¿eh? Gracias, gracias. Y tú muy elocuentes, ¿verdad? Habla mucho él, ¿verdad? ¿Cuál van a cantar ahora? Pues es la que estamos promocionando, es la que se tuvo la otra traición. ¿Cómo? De la más reciente LPN. ¿Mi traición? Otra vez, sí. Sí. Qué bueno, aplauso muy fuerte, brindis. Estupendo grupo.